e hola qué tal cómo están bienvenidos yo alexander alexander tal por si acaso hay otro alexander no para encontrar este canal es alexander tal vale están viendo ahí las fotos de anabel pantoja qué le pasa a ella que ha contestado ya sabemos que la señora esta teresa river estuvo cortando rabos y orejas en el deluxe verdad hasta cuándo es eso pues hasta que sálvame y todo lo que sea media 6 tele 5 necesite seguir destruyendo a isabel pantoja tenga ella culpa o no aquí no vamos a hablar si tiene la culpa o no tiene la culpa pues esa señorita anabel pantoja que ahora al parecer le está quitando el puesto de la reina del pueblo a esta señora belén esteban que está brotando últimamente mucho belén esteban este ha respondido y vamos a ver ahora mismo el post que el post que puso en instagram porque siempre es que no sé que tengo con instagram que se me va la olla aunque siempre público tenéis la dirección de instagram es alexander tal 02 para ver cierto contenido más cortito que pongo allí siempre lo mismo que pongo en el canal muchas veces pongo cosas también un poco diferentes y antes de decirte todo lo demás que falta suscríbete si no te has suscrito a este canal eres bienvenido o bienvenida sea de donde sea aquí no estamos escogiendo a nadie todos somos iguales bueno vamos a ver entonces ese ese post que me gustó como se lo respondió porque lo que no se puede es pretender de ahora que se murió la mamá de isabel pantoja la señora está hecha polvo por hablando humanamente te caiga bien o no te caiga bien vamos a hablar con humanidad isabel pantoja la madre que era lo que más quería una de las cosas chico ribera ha pasado 364 días rajando de la mamá ahora se medio contento la encontró delgada casi desapareciéndose porque ella ya es delgada de por sí entonces ahora se siente esta señora a rajar o sea teresa ribera la madre de antonio canales no no puede ser esto vamos a ver entonces eso vamos a ver el instagram aquí lo tenemos lo puso en anabel pantoja hoy en instagram como se nota que tienes que comer le pone anabel pantoja porque de verdad que la señora esta se pasó tres pueblos yo creo que hasta los 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 haters de isabel pantoja creo que hasta le quedaron flipado con la señora como se nota que tiene que comer 37 años después inventándote lo que vende lo que te compran eres la peor que podría imaginarme como persona porque como señora ya te ha retratado menos mal que el de arriba no no está vivo y si tanto le querías hubieras hecho algo no mala persona mala hermana mal ser el de todo el dinero que ganes ojalá que lo tengas que gastar en abogados y le pone después aquí pero sigue viviendo de tus inventos que parece que tienes la cabeza de pam en pamplona así tendrá más material para hundirte para que ahí se tapó la palabra no pasa nada era para hundirse pues sí señores que es que es flipante no es que esta señora para mí se ha pasado no tres pueblos sino cuatro porque todo lo que dijo poner ahora que la señora que la isabel pantoja es infiel por vicio solo por decir por ir a hundir justo cuando esa señora está pasando un luto creo que es el peor luto que ha tenido que pasar después de la muerte de paquirri y tener la nariz de sentarse con esa risita porque se echó todo el programa con una risita irónica que de verdad que la retrata y otra cosa no vengamos a decir aquí ahora después de que no porque es una señora no esa señora está enterita y aparte todos vamos a ser señores es decir que fue joven alguna vez y si no sea si no ha mejorado como persona ya da igual que sea vieja no tengo por qué sentir ay me da cosa porque es una señora mayor no porque está muy clara con lo que está haciendo las personas buenas se convierten en mayores y las personas malas también se convierten en mayores por tanto pueden tener dos caminos ponerse peores o mejorar los errores y ahí se lo dejo esta señora que ya me enfadé porque de verdad que yo vi la entrevista el deluxe y después si hay algún fan dice algún enemigo mejor dicho y salpantoja no digas que en el polígrafo salió que si era verdad que fue infiel no salió porque la porque la pregunta fue es verdad que te dijeron que hay salpantoja tuvo un tal un rollo si salió cierto porque le dijeron atentos hay esa palabra es verdad que te dijeron no es que ya lo vio ahora si le hubieran preguntado es verdad que tuviste vale si lo vi es diferente pero te dijeron pero es que con te dijeron y después viene de kiko matamoro a decir que hay unos vídeos pero lo desmiente mucha gente porque también tenemos que ver que paquirri era una persona que estaba enamorada y este se ve que andaban de mil amores lo dicen muchos testigos de su momento ahora los enemigos amigos siempre van a estar buscando algo para decir que uno lo está haciendo mal en todos los aspectos de la vida en los trabajos en lo en la vida en tus vecinos o sea siempre va a haber alguien y esta señora obviamente sabemos que tiene detractores e incluso antes de cometer el error con el tema de de marbella y todo eso no con el julián muñoz muñoz entonces antes de cometer ese error ya la prensa la estaba machacando entonces por qué también se estaba diciendo que si se iba a ir y salgo antoja pero bueno el tema no es el tema es que aquí lo que importa es que anabel pantoja le ha contestado así con este post de instagram y le dijo todo claramente como señora te has retratado y eres lo peor que podría imaginarme como persona lo ha dicho muy claramente y bueno yo encantado de llevarles esta noticia he subido otras noticias hace rato porque bueno hoy este he tenido un poquito más de tiempo para hacer noticias le dais like y estamos pendientes todos también del canal de antonio david flores que yo hice un vídeo digamos haciéndole su promoción es decir comentando que ya él tiene su propio canal y va a hablar acaba de subir otro otro cortito dice de promoción allí en su canal pues nada sigue te suscribiendo y los mensajes bueno trato de contestar a lo más posible pero aquí se trata de que de mensajitos que comparten el vídeo y como ustedes dijeron que bueno vamos a echarle una mano a este canal para que siga subiendo que está teniendo mucha aceptación y claro que hace falta gente que no se meta en lío no yo no me meto en nada yo lo mismo comentar mis noticias y ya está y estoy a la orden para el que quiera compartir conmigo si no quieren compartir conmigo también me da igual porque lo estoy haciendo solo y no pasa nada es decir bueno amigo un beso para todos chao cuídense mucho y deja tu opinión aquí en este vídeo debajo y dale a la campanita para que te puedan avisar cada vez que suba algo ya está feliz noche amigos chao